Si señor Gracias Como ya al ver Con otro amor así Sufriendo tanto Yo me quedé Y me quedé Lo que hubo entre los dos Tuví Para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos pasos Júrame Y vos decías Morir de ser Teniendo tanta amor Morir de amor Vengiendo Estar alegre Queriendo amar Estar indiferente Y diferente Mi pobrecía Es mi sonrisa No es como el llanto Mi cuerpo Y aquel perfume tuyo Que me recuerda Cómo estoy sufriendo Y que de celos Yo estoy muriendo Morir de ser Juanito Gracias, gracias 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 ¡Adiós, Perú! ¡Adiós, Perú! ¡Adiós, Perú! ¡Adiós, Perú! ¡Adiós! ¡Adiós, Perú! Por ti amor a ti Comprende que solo a ti te quiero tanto Y me querés, y me querés Si al lado de ella vives, tan contenta No hago falta más, luchado a la que Te amo más que a mí ¡Dipocresía! Morri de sed, teniendo tanta paz Morri de amor, fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Mi nombre es día Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo en ella que en el perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de sedos yo me estoy muriendo ¡Vamos! ¡Vamos!